Rama Sonor Donde han brotado mis sueños En tu tallo vengo a dejar El temblor de mi nostalgia Quiero vivir en tu sentir De niña enamorada Dulce guitarra Trasnochadora madera Las estrellas del alba dirán De que nunca te he olvidado Bajo cantor Busco tu voz Dolido y solitario En tu boca se ha quedado Hecha zamba mi vida Íntimo ser que has de volver En música perdida Íntimo ser que has de volver En música perdida Sola muy sol Sola muy sol Por huellas desconocidas Mi guitarra triste andará En las noches del olvido Mi alma entrará Buscándola A todos los caminos Hoja dorada Del árbol de mi amor Del árbol de mi añoranza Hecha zamba mi vida Íntimo ser que has de volver En música perdida En música perdida Íntimo ser que has de volver En música perdida